Todito lo has perdido por la mala suerte Vives sin ilusiones y lloras sin consuelo Todito lo has perdido por la mala suerte Todito lo has perdido ahí por la mala suerte Tus campos en la sierra todo te lo han quitado En la selva el trabajo ya se ha terminado En la costa ha llegado muy lejos de tu amor Olvidas la ilusión y la felicidad Ahora que conoces a Jando Morreyes Con su linda ayahuasca que feliz serás Ahora que conoces a Jando Morreyes Con su linda ayahuasca que feliz serás Con su linda ayahuasca tu suerte cambiará Y con más sentimiento Con Reyes Producciones Escucha Joaquín del Cabo Ya mucho has llorado Muy lejos de tu amor Muy lejos de tu amor Olvidas la ilusión y la felicidad Ahora que conoces a Jando Morreyes Con su linda ayahuasca que feliz serás Ahora que conoces a Jando Morreyes Con su linda ayahuasca que feliz serás Con su linda ayahuasca tu suerte cambiará